Y precisamente nos enlazamos con Alejandro Sánchez desde Tamaulipas, nuestro compañero enviado especial, que además Alex tiene una experiencia ya de coberturas anteriores y él en su cuenta de Twitter posteaba de lo que ha ocurrido antes, de cómo ve las cosas comparadas con lo que está sucediendo ahora en esta jornada electoral. Y es un gusto como siempre, Alex Alejandro Sánchez, saludarte. ¿Qué tal? Buena tarde. Lupita, Paulina, un gusto saludarlas. Estamos a 40 grados de temperatura, ya se imaginarán lo que es eso. Pero por fortuna el calor del ambiente político ha disminuido a pesar de las expectativas que se tienen y no ha ocurrido otra cosa distinta a lo que se lleva a cabo en otros procesos electorales, no solamente en las entidades que se están llevando ahora en las otras cinco, sino distinto a lo que ha ocurrido en otros momentos de la historia reciente. No, y lo quiero resaltar de esa forma porque es una buena noticia para el país que en Tamaulipas los focos rojos se hayan apagado un poquito. Y es que, ¿cómo no considerarlo de esa forma cuando la prensa nacional y la prensa extranjera por el contexto de la infiltración del crimen organizado en el territorio y entre la clase política, pues, tenía la expectativa de lo que podría pasar aquí? El gobernador actual está bajo investigación de la FGR por nexos con cárteles de la droga y enriquecimiento ilícito, lo mismo que los otros cuatro exgobernadores anteriores. Dos de ellos incluso están en prisión por estos delitos. Sin embargo, hasta estas horas de la tarde, ya son más de siete de esta jornada, todo marcha en Santa Paz. Así pudimos ver el momento en que llegaba Américo Villarreal temprano a las 10 de la mañana a la casilla que le tocó aquí en Ciudad Victoria votar. Y él llamaba a todos, independientemente de que la gente se inclinara por uno u otro candidato, a que saliera a votar porque el abstencionismo es el principal enemigo a vencer. 56% de la población votó en el sexenio posado y así lo dijo Américo Villarreal. Pues el llamado a la ciudadanía es que para el final del día, todos los que estuviéramos en la lista de nominal, todos los que tenemos la oportunidad de ejercer este gran derecho que nos legaron tantos mexicanos con tantos sacrificios en años anteriores, cumplamos con ese deber y que todos podamos enseñar que cumplimos y tengamos el dedo pintado los ciudadanos y las ciudadanas tamaulipacas para el final del día. Y en Jicotencat, a una hora y media más o menos de aquí, votó César el truco Berástegui y él incluso hasta bromeaba, decía que iba en ayunas, que terminando de emitir su voto se iba a ir a desayunar rico con sus tres hijos y su familia para que seguir desde su casa el proceso electoral. Y estas fueron las palabras del truco. Dentro del contexto del derecho ilegal, por supuesto, tenemos que respetar la voluntad popular, lo invitamos a que toda la gente salga y bueno, pues que elija el que va a dirigir en este caso el destino de los próximos seis años del pueblo, en este caso le corresponde al ciudadano y esperemos que lo haga de tal manera que no haya, que no se judicialice esto, que todo esté en base a derechos, que todo esté de tal manera que no permita tanto de un lado o para otro, por un lado la diferencia y por otro lado las supuestas irregulares que pudiese haber, pero eso se va a ir dando sobre la... Lupita Paulina, estoy en una casilla especial y no quiero despedirme sin antes mencionarles que solamente dos estados, Aguascalientes y Tamaulipas, ya están llevando a cabo un proceso piloto de voto electrónico por primera vez aquí en Tamaulipas y estamos aquí con un funcionario del Instituto Nacional Electoral quien nos explica muy rápido de qué se trata. Sí, muchas gracias. Bueno, en Tamaulipas se están instalando 50 urnas electrónicas a lo largo y ancho de sus principales ciudades, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Río Bravo, Mante, Tampico y Madero. Es una prueba piloto para utilizando los dispositivos elaborados por el Instituto Electoral de Coahuila y pues estamos viendo una amplia participación de la ciudadanía. En este lugar se están instalando nueve casillas. Es Salvador Gómez y de esa manera nos despedimos de esta transmisión en este momento. Ya vamos a volver. Hemos estado entrevistando a las personas y la mayoría se siente muy cómoda con este proceso de urna electrónica. Aquí hay siete casillas y ninguna tiene papeleta. Adiós a las crayolas y a las papeletas aquí. Todo es de manera electrónica, pero más tarde volveremos con ustedes. Pues muy bien, muchas gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. Regresamos contigo al ratito. Nosotros mientras vamos a ir a un corte, pero no le cambie. Gracias por estar con nosotros tanto en el radio como en la televisión y en todos los medios digitales del Heraldo Media Group. No tardamos.